¿Cómo están queridos amigos? Los saluda su amiga de siempre Rosa María Cifuentes. Muchos de ustedes y mis seguidores en todo el mundo me han pedido un especial sobre lo que está ocurriendo con el proceso electoral en el Perú y sobre la coyuntura. Bueno, estoy aplicando numerología, astrología, pero también elementos periodísticos porque saben también que soy periodista. Entonces todas estas herramientas, más grafología, numerología, me sirven mucho para poder darles la información de lo que estoy encontrando. En primer lugar, quiero explicar algunas cosas en la población. Mucha gente me pregunta Rosa María por qué en el Perú nos pasan estas cosas, por qué siempre elegimos mal qué está pasando con nosotros. Tengo aquí la carta natal de Perú, la carta natal de nuestro país y voy a explicárselos de la manera más amable posible. Perú tiene como signo solar a Leo. Leo está regido por el sol. Entonces Leo, si bien tiene que ver con la bondad, con la solidaridad, estamos hablando de la constelación de Leo, no solamente de que tú seas Leo. Estoy hablando del país. Imagina que el país es un pequeño bebé que tiene una personalidad que nos agrupa a todos. Entonces este sol en Leo es a veces motivo de situaciones vinculadas al ego. Lamentablemente lo que hace es que existan políticos que piensen básicamente en tener una vida de pronto vinculada a la riqueza o a la alcurnia. Y vinculada no al servicio, sino al interés de sus beneficios y de lo que los rodea. Entonces es un sol que está muy mal aspectado. El sol de Perú está en un aspecto de cuadratura, en un ángulo tenso con la luna negra. ¿Quién es la luna negra? Es una energía que en la carta astral del Perú está en una pésima posición. Perú tiene la luna negra en escorpio, explico. Lo tiene en una casa astral que tiene que ver con enemigos ocultos. ¿Qué significa? Que en el Perú siempre hay gente de poder y gente corrupta haciendo daño al propio peruano. O sea, dentro de la propia población, la luna en escorpio se exalta. ¿Qué quiere decir? Siempre hay gobernantes, siempre hay asesinos, terroristas, mafiosos, narcotraficantes y todo lo que tú quieras imaginar como negativo, oscuro, planificando cosas en contra del poder, en contra de las autoridades que trabajan de manera loable o coludidas en corrupción con los gobernantes de poder. Esa situación tenemos desde que firmamos el Acta de la Constitución. Para variar el cuento complejo, Perú tiene ascendente escorpión. Pero un ascendente escorpión, escorpio, está regido por dos planetas, Marte y Plutón, que tiene que ver con el veneno, que tiene que ver con las mentiras, que tiene que ver con los ataques. Y para variar la cereza, Perú lo tiene en el decanato de Pisces. Si es un escorpio del decanato de Pisces, es en el poder hay trafas, en el poder siempre hay secretos ocultos y en el poder siempre hay infiltrados. Lamentablemente, no solamente es la realidad del Perú, es de otros países, pero en el de nosotros particularmente, es una carta natal en la que las personas buenas siempre van a tener que luchar contra corruptos oscuros y contra cúpulas de corrupción durante muchísimos años. No solamente por lo que está ocurriendo ahora, sino esto es lo que somos como país. Ahora, la luna, que es el alma de Perú, la masa, la luna está en Leo, que es una luna que se une por causas comunas. Es una luna que pelea mucho en redes sociales porque está en Leo, ¿no? ¿Quién quiere ver quién tiene mejor opinión que otra? Se matan troleándose por Facebook, uno a favor de un candidato, el otro candidato. La luna en Leo es la masa, yo te aplasto, yo digo mejor que tú. Entonces es una luna picona, es una luna picona y es una masa que en lo positivo, cuando Perú se hermana por un motivo, es una luna muy cambiante. Es una masa que rápidamente adopta modas del extranjero, que rápidamente quiere utilizar un lenguaje que no le pertenece. Entonces el mayor problema de Perú es el ego. El mayor problema de la población es que le falta identidad. Ahora, estamos hablando de Marte. Marte lo tenemos en una posición que ha tenido que ver con las violaciones, con los ataques sexuales. ¿Qué de positivo tiene el Perú? Me dirán ustedes. Bueno, aquí hay gente que trabaja con mucha paciencia, con mucha calma y con mucho servicio. Perú con los años está teniendo la visita de Saturno en una posición en la cual se va a dar mayor auge a tecnologías, pero también un cambio radical en los sistemas de gobierno, un cambio radical en la forma de trabajar. Y Plutón está divisita en lo que se refiere al campo de la política. Quiere decir que los políticos de viejos partidos y los políticos que tenían nombre, talla, pero tienen problemas legales tarde o temprano por Saturno en Acuario y por Plutón en Capricornio han de perecer o han desaparecer porque ya saben que Saturno encierra, pero también Saturno te puede premiar. Júpiter está ahorita en Acuario y en el caso del Perú va a tener que ver con intervenciones del extranjero para una serie de problemas que se van a suscitar a lo largo de estos tres años en nuestro país. Júpiter también va a hacer ángulos súper interesantes a fines del año 21 que van a tener mucho que ver con la importación, en la exportación. Yo considero que Perú el año 21 en adelante, ojo por esfuerzos propios de microempresarios, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de microempresarios, la gente va a tener muchas ganas de salir adelante, mucha creatividad y vamos a tener grandes procesos creativos y emprendimientos de gente que quiere servir. A nivel salud, Perú tiene una carta complicada en temas de salud por COVID, por coronavirus. Perú tiene a Marte, a Aries en la casa de la salud. Al tener allí a Aries y tener a Saturno, quizá uno de los ángulos más complicados para nuestro país no sea solamente por el COVID ahora que el mundo está combatiendo y confiemos que con vacunas eso va a ir bajando poco a poco para que pueda controlarse en la humanidad. Sin embargo, en el Perú, al estar Quirón en la casa de la salud, hay que tener mucho cuidado hasta el año 26 con los movimientos sísmicos notables, pero también esto va a tener que ver con personajes políticos que van a dar que hablar y obviamente el intento de la llegada del comunismo al Perú, pero considero que todo eso va a ser bastante complicado. O sea, no la tiene fácil ese tipo de agrupaciones en el Perú, no la tiene fácil, pero tampoco nos benefician los políticos corruptos. De manera que hasta que Saturno permanezca en Acuario, que va a seguir ahí hasta el año 23, las historias pueden repetirse. Si sacaron a Vizcarra, salió Merino y hubo escándalos y se disolvió el Congreso, pues bueno, ese tipo de situaciones pueden ir y venir más o menos hasta el año 24, pero luego entra Plutón en Acuario el año 24. Entonces, y como Saturno está en Acuario, los juicios serán televisados porque Saturno en Acuario no va a permitir que algún candidato que vaya en contra de la vida de jóvenes, de niños, si ustedes están muy preocupados porque puedan haber el rebrote senderista que hubo alguna vez, considero que esta vez con esta luna en Leo tan positiva en cuanto a la lucha común, los peruanos no lo vamos a permitir. Entonces, eso es alentador. Aurano está de visita en la Casa de los Contratos en Perú. ¿Qué significa? Que los contratos van a ser cortos, no solamente para los trabajadores, sino los contratos de inversiones van a ser de un año, dos años, etc. Y recuerden que los peores enemigos del Perú siempre son personas que están vinculadas a los siguientes rubros. Corrupción, que corrupción va de la mano con lavado de dinero, va de la mano con narcotráfico, va de la mano con drogas, contrabando. Y obviamente ese tipo de personajes continúa queriendo ingresar al poder y se está acomodando por diversos flancos. Siempre Perú va a tener que luchar con la corrupción. Perú tiene Neptuno en una posición en la cual algunos dirigentes que ya no están en vida y algunos dirigentes políticos del pasado siempre encontró una manera de robar de la peor forma en el Perú. Entonces, tenemos una carta difícil. Sin embargo, quería hablar ahora de la carta del día de las elecciones. Yo hice unos estudios. Les había comentado en el video del clima astral anterior ante las elecciones. Les había comentado que nosotros, por un tema que no es correcto, por un tema de tránsitos, íbamos a tener una sorpresa y que íbamos a tener un triple empate y que podíamos tener como primer lugar al menos esperado. Y digo menos esperado porque esta es la carta del día de las elecciones. Tengo la carta de dos días seguidos, del 11 y del 12 de abril. Y bueno, la cosa es así. Tenemos a Neptuno. Neptuno está en Pisces en un ángulo con Marte. El ángulo con Marte el día de las elecciones y al día siguiente es mucho más notable el ángulo. Me dice a mí que hay secretos, que hay encerronas, que hay cosas que tendrían que investigarse. Pregunto como periodista, ¿dónde quedaron las miles de quejas y reclamos que se hicieron a la OMP? ¿Dónde quedaron los reclamos de personas que fueron a votar y encontraron el padrón firmado? ¿Les dijeron que se calmaran? ¿Les dijeron que les daban otra cédula? ¿Qué pasó? ¿Hubo acaso una doble cédula? ¿Sacaron una? ¿Pusieron otra? ¿A favor de quién pudo estar llena? No se ha pronunciado la entidad que les menciono y han dicho que sería terrible decir que eso ha ocurrido. En Miami incluso a mucha gente que estuvo fuera les dijeron que no iban a pagar multa, corrieron la voz. Entonces, si Neptuno está en cuadratura con Marte y Marte está en Géminis, pues el día de las elecciones, grupos de poder, la luna negra y el punto del infortunio en Escorpio. ¿Qué quiere decir el punto del infortunio? Es un punto astral en astrología que tiene que ver con la masa. El punto del infortunio para la masa. La masa ha sido plenamente colocada en una trampa, en una trampa. Y así nos sentimos entrampados. Y sin embargo, sin embargo, el día de las elecciones, la luna negra está en Tauro. ¿Qué quiere decir que está en Tauro la luna negra? Y está al lado, en una posición con Urano. Urano tiene que ver con las tecnologías, Urano tiene que ver con el internet, Urano tiene que ver con las conversaciones de madrugada. Neptuno también representa el comunismo. Neptuno en cuadratura con Marte, quiere decir que hay dos posiciones enfrentadas. Pero, ¿qué miro yo aquí como astróloga? Como astróloga puedo decir que quizá si las elecciones no se hubiesen dado esta fecha, y yo calculo que desde el mes de noviembre podrían haberse armado unas situaciones incorrectas, vinieron los representantes de la ONU, pasearon, miraron, pero gato encerrado ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Este gráfico no me habla a mí de algo transparente, me habla a mí de algo truculento. Entonces, lo reafirmo aquí, pero considero que Saturno en Acuario va a dejar en evidencia en estos meses, y sobre todo a partir del 18 de julio, la luna negra entra en Géminis. Resulta que la señora Keiko Fujimori es Géminis, el señor Hernando de Soto es Géminis. Si la luna negra entra en Géminis, pero se siente su tránsito unos días antes, pregunto, ¿qué problema se enfrentará ella? ¿Qué problema se enfrentará el señor Castillo? ¿Qué pasará con ellos? No tengo la hora natal del señor Castillo, pero sí tengo la carta natal de la señora Keiko Fujimori. Y se las comento. La señora Keiko Fujimori tiene ascendente Scorpio, que es el mismo ascendente que tiene el Perú, pero tiene Neptuno en un ángulo en el que dice, Neptuno está en Sagitario, donde se exalta, puede tener amigos poderosos del extranjero. Y siempre recuerden que Géminis es un signo muy intelectual. Ojo, no estoy diciendo que ya lo sea, es un signo de absorber información. El drama de Géminis es, conviven Géminis, el gemelo bueno y el gemelo malo. Tú eliges cuál ser. Ella nació con el sol en Géminis. El sol es su padre. Pero al tener Neptuno en la posición que lo tienen, el eclipse del año pasado aún continúa haciendo efectos en su vida financiera hasta junio. Todos los peruanos le van a preguntar nuevamente de dónde vino el dinero para financiar su campaña. Marte va a entrar en su casa profesional. Va a entrar el 23 de abril, señora. Que quiere decir que tanto el extranjero y como sus enemigos potenciales van a actuar. Ella va a tener que cuidarse mucho de ex parlamentarios que estaban en su grupo y ya no están. En especial, tres damas muy arrogantes podrían traicionarla. Ahora pertenecen a otra agrupación. Otra cosa que estoy mirando, para ella, Plutón está de visita en su casa de Perú y en el signo de su... En la casa del padre. Entonces, este plutonazo no lo tiene fácil la señora Keiko Fujimori. Por más que ella esté, no estoy hablando solamente del 28 de julio. Estoy hablando de su vida en general. El señor Castillo es del signo Libra del decanato de Acuario. Al estar Júpiter en Acuario, tiene este efecto de benefactor. Júpiter es benefactor. Es como una sorpresa. Nadie lo esperaba. Pero con esa cuadratura Marte-Neptuno, yo sigo preguntándome como periodista. ¿Se hizo una investigación especial? ¿Quiénes dirigen OMPE? ¿Quiénes estaban? ¿Alguna vez fueron citados? Yo considero que, no se olviden que el fiscal Pérez es Sagitario. Es Sagitario y nada menos que la señora Keiko tiene Neptuno en Sagitario. Entonces, podría él ser su piedra en el zapato que no la dejaría trabajar en un futuro ni poder gozar de su sueldo. Entonces, mientras que el señor Castillo, obviamente, va a estar en una posición de elevada presión. Lo que me preocupa es esta luna negra en Escorpio. ¿Han visto los congresistas que tiene el señor Castillo? ¿Han visto de lo que están acusados? ¿Conocen su plan de gobierno? ¿El que pretende estatizarlo todo? Me pregunta mucha gente, Rosa María, ¿ves que eso se va a dar en el Perú? No lo veo. Y si por azar y por desgracia o por nuevamente una situación oscura ocurriera, al estar Saturno en Acuario, ya les dije, si Discarra tuvo problemas, si Merino tuvo problemas, hay historias que se repiten. Y se pueden repetir para ambos candidatos. Entonces, seguimos en la Revolución Solar, que es la carta natal de la señora Fujimori, que empezó, va a empezar, va a empezar el 24 de mayo. Va a empezar, creo que se le vienen desde fines de abril, cuidado señora con sus enemigas, cuidado con sus enemigas, sus tres enemigas poderosas, la luna negra entra en Géminis, que es su signo, haciendo ángulos con Júpiter. ¿Qué quiere decir en cristiano? Se le van a pedir cuentas acerca a los dos candidatos, a ella de cómo hizo con las campañas y se van a destapar por Plutón todos los vínculos que tenga el señor Castillo. Así lo niegue, se le van a destapar los vínculos, le van a preguntar qué vínculos tiene con el chavismo, qué está pasando con el Mofadev, con su grupo, etcétera. Entonces, estamos en un jaque. La luna negra en Escorpio que tiene Perú fue, desde mi óptica, una planificación redonda, porque de no haber ocurrido este tránsito de Marte en Géminis. ¿Qué cosa es Marte en Géminis? El ataque sobre las comunicaciones, el ataque sobre los documentos. Si yo tengo un documento y entra Marte, lo destruyo y lo puedo cambiar por otro. Ustedes me están entendiendo claramente, ¿verdad? Hablo claro. Entonces, si bien nos tienen entrampados en dos situaciones complejas para el Perú, pues simplemente les digo que confríen en el Plutonazo y en el Uranazo y en el Saturnazo. Lamentablemente, nuestro país vivirá hasta el año 2024 una serie de problemas con sus gobernantes. El señor Vizcarra la va a tener muy difícil, va a tener mucho que responder a las autoridades y va a ser muy difícil que quede como jefe del Congreso. ¿Por qué es Arias? Tiene a Quirón allí, tiene problemas allí. Entonces, ¿cómo quedará esto? Hay gente que nació para considerar que puede llegar al poder o perpetuarse en el poder y hay gente que no dura en el poder ni un año. Entonces, hay que tener cuidado. La señora Keiko consideró que hará alianzas estratégicas para luchar. Sin embargo, también veo que otros partidos políticos van a pedir un análisis exhaustivo de las elecciones. Así que, queridos amigos, así viene la situación. Nos toca rezar, ser honestos. Definitivamente nadie está de acuerdo con una política de estatización. Por ahí dicen, pero el señor Castillo no puede hacer nada sin que el Congreso lo apruebe. Pero tiene aún personajes en el Congreso que de entrar serían complicados para el Perú. Nos pusieron en jaque peruanos. Nos pusieron en jaque. Sin embargo, Dios es sabio. Y hay revoluciones que a veces son necesarias. Solamente que, como está Saturno en Acuario, esas revoluciones las puede dar el mismo pueblo. Ahorita creo que lo principal que necesitamos es el cese de la pandemia. E invito a mis amigos periodistas a destapar lo que tenían que destapar. A dejar situaciones incorrectas. ¿Qué pasó con esos padrones firmados? ¿Qué pasó con esas quejas? ¿Qué se dijo? ¿En qué distritos fueron? ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer? Rezar. Creo que la mayoría de peruanos tiene problemas porque no le cuadra ninguna de las situaciones. Los peruanos no somos tontos. ¿Cómo viene el clima astral para la señora Keiko? Muy difícil. ¿Cómo viene el clima astral para el señor Castillo? Sumamente más difícil. No importa quién de los dos llegaría o creería que se perpetuaría en el poder. No importa. Saturno va a ser radical con cualquiera de los dos. Los dejo reflexionando, pensando. Recuerden que Perú tiene la luna negra en escorpión. Siempre hay gente oscura tratando de sacar partido. Pero con Saturno en Acuario, aquellos que tengan labores loables, aquellas personas que hacen luchas por el bienestar del Perú, siempre lo harán. Esa es una lucha entre el bien y el mal. Tenemos una carta difícil como peruanos. Lo positivo en la carta natal de Perú es lo siguiente. Nosotros cuando queremos nos hermanamos. Cuando queremos tratamos de sacar adelante a la gente. Y creo que esta generación que le han llamado del Bicentenario, estos jovencitos expertos en tecnología y expertos en tantas cosas, ahora que Mercurio retrograde, Mercurio va a retrogradar del 29 de mayo por tres semanas, pero sus tránsitos se sienten desde el 20 de mayo. De manera que para el 20 de mayo, Mercurio retrograda en Géminis. En Géminis. Nada menos que en el signo del señor Soto, en el signo de la señora Keiko y en un ángulo que le afecta al señor Castillo. Imagínense, nada es azar. ¿Qué cosa es Mercurio retrogrado? Los karmas que tienes que aprender por cometer errores. Entonces, quizá errores salgan a la luz. Quizá lleguen nuevas situaciones en las que se pronuncian las autoridades para los dos gobernantes y sus dos agrupaciones. Queridos amigos, la guerra política continúa. El sentimiento de dolor para Perú continúa. Y tenemos la rueda de la fortuna en Escorpio. ¿Qué quiere decir? Que habrá gente de poder que sí luchará por el Perú. Tenemos tres años muy complicados. Si nosotros cambiamos de presidente varias veces, considero que esa situación lamentablemente se puede seguir dando en estos tres años. Ojalá que no sea así, pero los ángulos son difíciles. Entonces, considero y tengo la esperanza de que poco a poco se vaya ordenando el Perú y que sobre todo el tema de vacunas y el tema de la salud camine bien. ¿Qué nos espera en las elecciones? Antes de las elecciones, muchas sorpresas, muchos destapes. El día de las elecciones, si llegara a intentar ocupar el sillón, alguno de los dos grandes escándalos y probablemente ni siquiera va a poder ser televisado como otros años. La situación nunca será lo mismo y será un hecho mundial para recordar. Así que prepárense muy pronto para mi nuevo especial. Recemos y ya les estará dando información. No se olviden que todos mis libros están en Crisol, Libro, Book, Viván. Están todos mis libros. Tienen información abundante en mi libro Secretos de Luz, en mi Agenda Astral, el libro de cuentos para padres, para niños, cuentos con valores también a su disposición. Este era el especial. Estoy horrorizada con este proceso electoral, horrorizada. Y yo no puedo decir que ningún candidato sea el que el Perú prefiere porque estoy completamente segura, porque leo y me informo que nadie está contento con este resultado de ninguno de los dos lados. Y sin embargo, hay gente que hablará, hay cosas que se van a saber y de los dos lados vienen destapes porque Saturno representa a la voluntad del Creador y lo que tiene que ponerse en su lugar, en su lugar quedará. Así que amigos periodistas, abran la caja de las verdades y por favor piensen en la población y piensen en los más necesitados. El Perú necesita transparencia. Se me cuidan mucho. Que tengan una bellísima semana. Bye, bye. No, 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 no.